Yo no tenía ni una cuchara cuando me entregaron este local, nada. Yo decía, ¿de dónde voy a sacar losa? ¿De dónde voy a sacar platos? Yo no tenía nada de lo que tú ves, nada, nada. Un amigo por acá me prestaron mesa, otro amigo por acá me pasaron losa. Estuve todo el día parada acá afuera mirando y como no había nada, esto estaba peladito. No, nada, nada, nada. Y a las 6 de la tarde a ese cerca paré una van y me dice, ¿tiene comida? Yo ya había guardado todo, me iba a la casa. Yo le digo, sí, tengo. Y ahí vendimos como 40 lucas por dentro. Y yo estaba feliz, yo era feliz porque había recuperado la plata que había gastado, que eran las 30 lucas. Así que como hace 4 años atrás me gané el primer fondo. Cuando no teníamos nada, no sabíamos qué hacer por la vida. Mi marido se pone a soldar, yo se pone a hacer como fogones. Y postulamos al fondo concursable y nos ganamos ese primer fondo. Y de ahí empezamos a hacer como vínculo, después salió el tema de las becas deportivas. Postulé a mi hijo, él juega Nauda italiano. Es cadete, él juega de los 8 años ahí. Y me avisaron, lo postulé, se lo ganó. Recibí el primer 50%. Se compraron mesas, se compraron ollas, loza, más que nada loza, congeladora, cafetera y cosas así que necesitan. Yo hago una invitación a todos los chiquillos, amigos o quien quiera postular algún fondo, alguna beca, trabajo, que lo hagan porque son oportunidades que sean. Y si puede que te vaya bien, puede que no te vaya bien, pero son experiencias que uno toma en la vida. Mi visión en el local, en el local seguir trabajando, crecer, crecer y que nos vaya bien a todos, dar el trabajo, dar el trabajo a todos, seguir trabajando yo con todas las niñas. Gracias. 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 Gracias.